Revisamos ahora otros temas. La Asociación de Solidaridad Francia-Cuba lanzó un nuevo llamado a aportar fondos en suelo galo para la compra de jeringuillas y agujas destinadas a los estudios de vacunación contra la COVID-19 en la isla. La organización, con más de seis décadas de apoyo a la revolución cubana, se sumó a la invitación realizada por la red solidaria Cuba Linda, la cual anunció la recaudación de alrededor de 13 mil euros en las primeras jornadas de donaciones. La asociación señaló que Cuba necesitará millones de jeringuillas y agujas en medio del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Francia-Cuba destacó que, además de Cuba Linda, asociaciones alemanas, españolas y suizas también se sumaron a las jornadas de solidaridad. De igual modo, los amigos de Cuba en Francia se refirieron a la ayuda del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Riff en decenas de naciones azotadas por la COVID-19.